Marta García García, ella es especialista de la gerencia de prevención y rehabilitación del consumo de drogas de debida. Doctora, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en el programa Los Fiscales. A contarle, muchísimas gracias por la invitación. Bien, doctora, con usted vamos a tratar un tema que enfoca realmente toda esta situación tan grave del consumo de drogas por parte de los adolescentes, de nuestros niños. Yo quería formular una primera pregunta, una primera cuestión. ¿Cuáles son los problemas que afrontan los niños, adolescentes, jóvenes también que se ven involucrados en el consumo de drogas? Bien, los adolescentes que, digamos, a consecuencia del consumo de drogas, ellos afrontan una serie de problemas psicosociales debido a que las sustancias, especialmente el alcohol, a pesar que muchos minimizan los efectos de esta sustancia, hacen que los adolescentes tengan o presenten comportamientos de riesgo producto de los efectos de estas sustancias. Entonces, poniendo en riesgo su integridad física y la de su entorno. Entonces, estos efectos de las sustancias hacen de que ellos tengan accidentes, especialmente de tránsito, que tengan relaciones no deseadas con personas que probablemente si ellos estuvieran en sus cabales no lo tendrían. Y eso podría conllevar incluso a dañar su propia identidad personal, más aún si esas experiencias han sido homosexuales, a tener relaciones sexuales sin protección, lo cual los pone en riesgo de embarazos no deseados, de adquirir enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, a estar en problemas policiales, en verse, incluso en peleas. Involucrados en grescas, en situaciones, límites a veces. Exacto, en derros, asaltos, sí, que obviamente ellos no lo esperan, pues, ¿no? Claro que sí. Sí, doctora, ¿y cuáles son las causas más frecuentes por las cuales nuestros jóvenes y adolescentes se ven involucrados en el mundo de las drogas? De acuerdo a los resultados del segundo estudio nacional de escolares que realizó de vida en el año 2007, una de las principales causas es el poco involucramiento de los padres en la educación de los hijos. Es sumamente importante que los padres sepan dónde están sus hijos, con quienes, este, qué actividades frecuentan, que sepan, este, digamos, a dónde van, que puedan compartir un tiempo con ellos, ¿no? Los padres tienen que asumir esa responsabilidad porque son ellos los llamados a orientar el desarrollo adecuado y monitorear el desarrollo de sus hijos. Entonces, siempre tienen que tener un control respecto a las actividades de sus hijos, ¿no es cierto? De todo tipo, actividades sociales en este caso, que es lo que estamos comentando. Exacto, es sumamente importante que ellos sepan dónde están sus hijos, con quiénes están, y especialmente en estas actividades sociales, recreativas, donde los chicos, este, por lo mismo que son adolescentes, ellos, su comportamiento tienden a ser transgresores, rebeldes. Claro, ese es un punto muy importante, doctora, tal vez nos podamos detener ahí. Los adolescentes, lógicamente, por este cambio de la pubertad, la adolescencia, tienen cambios bruscos de carácter, ¿no es cierto? A veces son muy rebeldes, etc. Diversas características que todos nuestros amigos televidentes conocen. ¿Cómo darnos cuenta, entonces, si ellos, es simplemente cambio de carácter por esta etapa, este cambio de la etapa que están atravesando, o porque están consumiendo drogas? Sí, es bien difícil poder determinar, por ejemplo, un adolescente, como bien indicaba, doctora, si estos cambios de su comportamiento son propios de la edad, o son a consecuencia de la ingesta de este tipo de sustancias. Porque, generalmente, cuando un adolescente empieza a experimentar o recién a consumir drogas, este, no hay un deterioro marcado de su comportamiento. No hay una dependencia total, aún. Exacto. Aún no hay una adicción, no hay una dependencia instalada. Por lo tanto, los padres, este, aún así deben estar alertas a las siguientes señales, como, por ejemplo, si hay un ausentismo escolar, si hay un bajo rendimiento escolar, deben estar alertas, este, si hay un cambio brusco de sus amistades, si hay un cambio brusco en cuanto a su forma de vestir, a su vocabulario, si empiezan ellos a tener, este... Con comportamientos inusuales, tal vez. Con comportamientos inusuales. En cuanto, estábamos comentando previamente en la entrevista, el hecho de que ellos puedan pedir dinero, a veces. O necesitar dinero en situaciones... Exigir, manipular, para obtener permisos y para obtener, este, dinero, para poder agenciarse a la sustancia. Claro. Esto puede ser indicadores, ciertos indicadores, ciertamente, que es difícil la situación. Sí, cuando uno, como padre, nota esos cambios, ¿no?, este, en sus hijos, debe inmediatamente buscar evidencias, es decir, si bien es cierto, los adolescentes exigen privacidad, los padres, este, no se la pueden dar al 100%, tienen que estar vigilantes, tienen que monitorear su comportamiento, y en este caso, si es necesario, entrar a su cuarto a buscar un poco, este, por ejemplo... Es válido, es válido. Sí, es válido. Ahí pueden encontrar, de repente, unas hierbas, que es la marihuana... Unos papeles, con los cuales ellos puedan enrollar los cigarros, los cigarrillos estos, que no son usuales y que todos sabemos de qué se trata. Exacto. Es válido, totalmente, por parte de los padres, ¿no es cierto? Y eso, definitivamente, eso sí son evidencias que entonces los padres, lo que deben de hacer, una vez que encuentran ya esos indicios reales de que los chicos están experimentando con drogas, deben abordar el problema. Tienen que hablar con ellos y tienen que buscar, este, la ayuda profesional necesaria. Claro. Doctora, otra pregunta que también le quiero formular. ¿Qué tipo de afectación psicológica y emocional sufren los niños o adolescentes que consumen drogas? Los niños, especialmente los adolescentes que empiezan a experimentar o hacer abuso de las sustancias, ellos, este, como efectos mismos de este tipo de fármacos, tienden a tener deterioro de lo que viene a ser la atención, la memoria, tienen desmotivación, tienen ansiedad, angustia, presentan problemas de aprendizaje. Los chicos, este, definitivamente van a bajar su rendimiento porque no van a poder retener y comprender como antes. Pero sobre todo el consumo de droga en los adolescentes se instala en lo que viene a ser comportamiento psicopático. Es un comportamiento que, por ejemplo, no se da en ninguna otra enfermedad. Por ejemplo, un asmático puede ver sintomatología clara, este, de repente se asfixia, le falta el aire, los diabéticos, ¿no? Pueden tener sintomatologías definidas en su enfermedad, pero no hay un cambio y un deterioro en cuanto a su comportamiento y a su cognición, a su forma de pensar. En cambio, el abuso a drogas sí, este, origina esos deterioros y cambios en el comportamiento del adolescente. Cambia su forma de comportarse. Manipula, roba, chantajea, amenaza, estafa, es cínico, este, por lo tanto, trastoca todo su repertorio previo, conductual, sus valores. Doctora, yo quería hacerle una pregunta también que creo que es fundamental, que creo que nuestros amigos televidentes tienen mucho interés en ello. Hay un punto crítico en la relación entre padres e hijos menores de edad. Es cuando ellos quieren ir a los centros nocturnos, a las discotecas. ¿Cómo se puede ejercer un debido control? Usted nos ha traído una información realmente muy valiosa, que yo quiero, de una manera muy esquemática, precisar, pero para que usted nos pueda complementar brevemente la respuesta. Algunas recomendaciones. Es que los padres tienen que saber anticipadamente o de antemano dónde es la fiesta, con quién va a ir su hijo menor de edad, lo que van a hacer los chicos durante la noche, es decir, van a bailar, escuchar música, jugar, etc. ¿A qué hora comienza y cuánto va a durar la fiesta? ¿Cómo piensa regresar el niño a su casa? Y si el padre acompaña a su hijo menor de edad, a una fiesta debe esperar verlo ingresar al local. Y también debe estar levantado para recibir a su hijo menor de edad cuando éste llegue a su casa y no le haya acompañado, evidentemente. ¿Qué usted nos puede comentar al respecto, doctora? Es importante seguir estas pautas porque los adolescentes, por lo mismo que son transgresores, los padres no pueden confiar al 100%. Ellos tienen que saber dónde es la fiesta, en qué consiste, si en esas fiestas hay shows, si en esas discotecas hay las seguridades mínimas para evitar accidentes. Porque generalmente los centros nocturnos, sean bares, pubs, discotecas, hay el riesgo básicamente de esta micro comercialización o venta de drogas. Ellos están expuestos a consumir o incluso a ser drogados, ¿no? Algunos son pepeados. Sí, sí, ciertamente. Es una situación común. Es una situación de riesgo. Y generalmente los adolescentes, cuando asisten a este tipo de centros nocturnos, lo que van a hacer es consumir alcohol. Y el alcohol, como indiqué anteriormente, no es una droga blanda, no es una droga sin riesgo alguno. Es uno de los principales problemas de consumo a nivel nacional. Es la droga que más se consume a nivel nacional y es la que nos ha traído mayores muertes por accidentes. Así es. Doctora, de seguro vamos a tener que invitarle en otra oportunidad. Vamos a tener el gusto de contar con usted porque es muy valiosa toda la información que nos está brindando. Muchas gracias.